Vaca Fría premia y motiva a los estudiantes. En este momento estamos pudiendo observar aquí a la promo. Por supuesto, ellos son ganadores de 70 mil. En este momento ya se entregaron. Vaca Fría hace realidad que ellos puedan tener esto. Por supuesto, vamos a conversar acá con el gerente general, el gerente de marketing de Vaca Fría, el señor Ronald. Nos va a comentar un premio muy importante el que sí se entrega el día de hoy. Muchísimas gracias por la cobertura. Muy contento. Ahora culminamos una campaña después de cuatro meses donde los ganadores han sido el colegio particular, la Santa Cruz de la mañana. Y muy contento, pues, tanto ellos como nosotros de poder entregar este premio ahora. Bueno, Vaca Fría cumple. Y por supuesto, promo de promos. Y ellos son los ganadores. Así es, Vaca Fría cumple. Esto fue una campaña que se hizo formalmente a través de la Autoridad del Juego. Y el día jueves tuvimos el sorteo masivo en presencia tanto de notarios como de la gente de la Autoridad del Juego. Y bueno, ellos han sido los felices ganadores y muy contentos, pues, ¿no? Ya que este premio no solamente lo disfruta la promo, también lo disfruta la pre-promo. La promo se lleva a 70 mil bolivianos y la pre-promo se lleva a 30 mil bolivianos. Y esto se hace todos los años. Bueno, este es el primer año que lo hacemos y pretendemos que sea el inicio de una campaña para todos los años. Es importante, por supuesto, celebrar y festejar a Vaca Fría. Los felicitamos esta iniciativa y sigamos adelante. Eso es lo que nosotros pretendemos, de alguna manera, con un granito de arena, apoyar a esta juventud y con esfuerzo de Vaca Fría, podamos darle alguna alegría a cada año. ¡Gracias, Vaca Fría!